En julio del 2011, la isla del Hierro, la isla canaria del Hierro, comenzó a temblar de una manera inusual, registrándose en tan solo tres meses más de 12.000 sismos de magnitudes entre 2 y 4,9 en la escala de Richter. Finalmente la corteza terrestre rompió a 1,8 kilómetros al sur de la restinga y comenzó así la actividad magmática en la isla del Hierro. Ese nuevo volcán que pudimos medir desde el inicio cero y que todavía aún después de tres años seguimos midiendo de una manera constante en el tiempo, emitió al océano una gran cantidad de materiales, tanto gases como calor, etc., etc., que aniquiló completamente uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo y reserva natural de la biosfera y de la UNESCO, como es la reserva del Mar de las Calmas. Como digo, aniquiló prácticamente el 90% de la vida. En ese ecosistema marino de la isla del Hierro, nosotros hemos podido ver con nuestros resultados, con nuestras investigaciones, que se convirtió en un laboratorio natural para el estudio del cambio climático. ¿Por qué? Porque se estaba dando un aumento de la temperatura a unas magnitudes elevadas, por supuesto, una desoxigenación del medio y una acidificación oceánica. Esos tres estresores son los estresores del cambio climático que nosotros estamos sintiendo a nivel global, pero en unas magnitudes que no alcanzaríamos ni en mil años. Luego, nosotros podemos ver cómo un organismo en un laboratorio natural, y la palabra natural es realmente importante, puede adaptarse a una situación futura de cambio climático. Y también tengo que decir que no todo lo que el volcán submarino de la isla del Hierro emitió o está emitiendo ha sido perjudicial para ese ecosistema marino, sino que también proporcionó una gran cantidad de nutrientes, una gran concentración de hierro bioasimilable, que ha permitido, una vez que los compuestos tóxicos disminuyeran del medio, la vida se regenerase a una velocidad muchísimo más rápida que en condiciones normales. ¡Gracias!